Una calle, una calle que llega al final, donde el grito se vuelve inmortal. Y en el bronce tu sombra quedó, como un ángel que guarda al sitial. De quien cuida, mirando a lo lejos, los hijos del Padre, que no volverá. O tal vez, siempre vuelve a nacer. Cada junio en el gaucho guardián, que un salteño como hombre de ley, enarbola al Dios en su altar. Yo te llevo por siempre en mi alma, y sigo tus pasos, gaucho general. Yo, yo soy gaucho de Güemes, señor. Llevo el poncho, llevo el poncho tatuado en la piel, y la sangre que crece en mi montanza, se trepa a mi alma al amanecer, y se vuelve malambo en mi sangre. Cuando en esta zamba, mi salta, te vuelvo a nombrar. Llevo el poncho, llevo el poncho tatuado en la piel, y se vuelve malambo en mi sangre. Llevo el poncho tatuado en la piel, y se vuelve malambo en mi sangre. Llevo el poncho tatuado en mi sangre. Llevo el poncho tatuado en mi sangre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.